Vamos al Prado, te invitamos, tiene color, es un mejor, no hay igual al rededor, faltes quedarte sin preocuparte, aprenderás, amigos harás, ven conmigo al Prado y verás. Ven conmigo al Prado y verás, ven conmigo al Prado y verás. Bueno, un día estaba sentado junto a un tranquilo río. ¡Ay, qué día tan hermoso! El sol brilla, las flores florecen y este río, ¡corre! ¡Ay, qué tranquilo y lindo! ¡Ay! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡AY! ¡Necida! ¡Nun! ¡Nun! ¡Hola! Soy Kim G, ¿quiénes son ustedes? ¡Yo soy G, y ella tú! Hola, Egg y Tuz. ¿Puedes decirme de qué te rindes? Estamos tratando de nadar contra la corriente, pero la corriente es muy fuerte. ¡Exacto! ¡Muy difícil! ¡Lo hemos tratado con un día! ¡Y casi no hemos avanzado nada! ¡Y vamos a nadar! ¡Y vamos a nadar! ¡Y vamos a nadar por vencidos! Bueno, hay muchas cosas difíciles en la vida, pero aún así ustedes no pueden rendirse. Conozco una canción que creo que les va a ayudar. ¡Gracias! 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 Cuando ellos llegaron, Elías tomó su manto, lo enrolló y tocó el agua con él. Enseguida se abrió un camino en medio del río, y los dos hombres caminaron en tierra seca. Cuando llegaron a la otra orilla, Elías dijo, Elíseo, el Señor me llevará con él muy pronto. ¿Qué puedo hacer por ti antes de que eso pase? Elíseo dijo, por favor, dame el doble del poder que le darás a los otros profetas, para que pueda ser yo quien ocupe tu lugar como su líder. Elías dijo, solo podrá suceder si estás presente cuando yo tenga que irme. Los dos hombres iban caminando cuando de pronto apareció un carro tirado por caballos, envuelto en llamas. De inmediato, un fuerte viento se llevó a Elías hasta el cielo. Elíseo vio cómo sucedía todo y se puso muy triste. El manto de Elías se había caído. Así que Elíseo levantó y se fue de nuevo hacia el río Jordán. Tocó el agua con el manto y pensó, ¿Hará el Señor milagros conmigo como lo hizo con Elías? Se abrió un camino seco a través del agua y Elíseo cruzó el río. Cuando los otros profetas oyeron lo que había pasado, dijeron, ¡Elíseo tiene ahora el poder de Elías! Elíseo había tenido mucha perseverancia. Ahora lo entiendo. Después de escuchar sobre Elíseo, sé que nosotros podemos perseverar. ¿Qué? Solo tenemos que seguir marcando. Gracias, Chinkly. ¡Adiós! ¡Qué linda historia, Chinkly! Yo quiero aprender a perseverar con Elíseo. ¡Yo también! Es muy importante que todos aprendan a perseverar como lo hizo Elíseo. ¡Es hora! ¡Es hora! ¡Es hora! ¡Es hora! ¡Es hora! ¡Es hora! Bueno, niños, parece que Berta nos está diciendo que es hora de... ¡Taner! Así es. Escuchemos y veamos cómo perseverar puede ayudarnos a todos. ¡Adiós! 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 Bueno, niños, espero que hayan disfrutado nuestra historia sobre Elíseo tomada de la Biblia. Y espero que hayan aprendido a cómo perseverar. Y no olviden, niños, cuando las cosas se pongan muy difíciles, lo único que deben hacer es recordar a Elíseo y tener un poco de perseverancia. ¡Hasta la vista! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!